Todos preparados porque vamos a cantar y muchas mentiras vamos todos a inventar Los que sean altos que se pongan hacia atrás y los más pequeños pronto crecerán Todos preparados porque vamos a cantar y muchas mentiras vamos todos a inventar Los que sean altos que se pongan hacia atrás y los más pequeños pronto crecerán